Ahora estamos celebrando porque como dijeron recién los premiados esto se trata de abrir, de tener una idea de defender un futuro que uno ve y de a poquito se te va juntando gente se te va apoyando gente y en estos 7 años estamos más que seguros de que contamos con talento contamos con muchos empresarios que nos quieren que confían en nosotros y como confían en nosotros confían en el otro empresario que le presentamos y así se va generando este espacio de encuentro de generación de confianza y de dar confianza construir un negocio con la innovación Básicamente es un reconocimiento a que durante muchos años he estado trabajando en distintos temas de emprendimiento siendo mentor, siendo tutor dictando conferencias apoyando emprendimientos también a veces contando las cosas buenas también haciendo a veces las cosas que hay que corregir y básicamente es por estar permanentemente como dice el viejo de Chorquinazes Chicharra muere cantando Partimos hace un año y medio recién partimos con este emprendimiento y no fue nuestra incubadora que nos ha ido como asesorando un poco como llevar todo esto partimos con una idea lo nuestro y fuerte en realidad haber metido el concepto en Chile el control del ambiente para la energía porque aquí en Chile no existe nada solamente medicamentos ni siquiera la especialidad médica entonces nos dimos cuenta que era un espacio que no estaba cubierto y nos enfocamos a eso el apoyo también de toda la gente de la Chorquinazes jugadora para nosotros ha sido fundamental por la experiencia que tienen las energías que te ponen porque uno a la vez se termina como no sé si voy bien si no con muchas dudas entonces te ayudan y te apoyan mucho es súper importante que este premio para nosotros es un reconocimiento y a uno le tira para arriba y que más ganas es seguir adelante me siento súper estoy lo más honrado y emocionado que hay porque de verdad siento que siento que mi contribución es marginal entonces yo cuando recibo este reconocimiento entiendo que tampoco es solamente a mi sino que a los miles de socios que han hecho posible la SEDGE a las miles de personas que han hecho posible Startup Chile a las miles de personas que han hecho Pumplo así que estoy doblemente honrado porque hasta un cierto punto claro es inmerecido porque no es un reconocimiento de una persona cuando en verdad las personas que han hecho que estos proyectos funcionen son muchísimas que han hecho que han hecho